Perteneces a un grupo llamado Los Zetas y si no quieres que te pase algo a ti o a tu familia, no hagas nada tonto. Entonces, empecé a preocuparme, ya no por mí, simplemente ponía atención y escuchaba. En ese miedo, en ese terror, cambié a ser una persona segura, a ser una persona confiada. Como si estuviera esperando ese momento toda mi vida, no sé qué sucedió. Solamente tomé ese lugar y se lo di. También ese día llevaba una cadena de plata con un dije muy especial para mí. Me lo pidió y lentamente me lo quité y se lo di en la mano. También, atrevido el hombre, me preguntó si tenía dinero y le dije, solamente tengo 40 pesos en la cartera. Y me dijo, no, no te preocupes, cuárdanlo, te servirá. El acertante de ser una persona sádica y terrorífica pasó a ser una persona amable, una persona honesta como la que convivo hoy en día. Algo sucedió. Entonces, sin pensarlo, saqué la cartera, agarré los 40 pesos y le dije, ven, los necesitas más que yo. Entonces, su cara, me agradeció y me dijo, gracias carnalito. Puedes ponerle la denuncia si quieres. A lo cual yo contesté, no, no, no te preocupes. De todas formas, lo necesitas y yo haré oración por ti. En ese momento, todo cambió. Mientras quebraba su voz, me dijo, muchas gracias, nadie me había dicho eso. ¿Sabes? Tengo sida. Y la vida es muy dura. Sigue así y no hagas lo mismo que yo. De inmediato, como un relámpago, se bajó de la autobús sin decirme nada. Todo pudo haber sido diferente. El ingeniero pudo haber decidido hacernos el inventario otro día. Mi compañero pudo haberse llevado el termo sin olvidarlo. Yo simplemente pude haber dicho que no, que estaba lejos de las piscinas y no pude haber ido. O simplemente tuve que haber tomado otro camión. Sin embargo, estoy agradecido con Dios de que haya sucedido. Porque aprendí el valor humano. Y aprendí a desprenderme de algo que quiero. Y a valorar otra vida que no es la mía. Líderes, compañeros, los invito a que valores todas las situaciones sean buenas, sean malas. Que hay cosas más importantes que tu celular, tu laptop o los 40 pesos que guardas en tu cartera. Y que si no tienes dinero para ayudar, pues a la vida para recompensar. Gracias. Gracias. Gracias.